Hasta la mañana, na-na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Te juro que yo espero partir si es por ti, por ti, por ti Hasta la mañana, na-na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma-ma Dame tu juego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Pa' decir de todo lo mismo Porque no, te quiero seguir, hasta la mañana, na-na-na-na It's a beautiful life, oh, oh, na-na-na-na It's a beautiful life, oh, oh, na-na-na-na It's a beautiful life, oh, oh, na-na-na-na I just wanna be anybody Estamos rompiendo la discoteca, la prenda está ready Aquí nada es banca, sé que mi flow te gustó Mami sé que mi flow te gustó It's a beautiful life, oh, oh, na-na-na-na It's a beautiful light, oh, oh, na-na-na-na It's a beautiful life, oh, oh, na-na-na-na Hasta la mañana, na-na-na-na-na Siento tu llama, ma-ma-ma-ma Te juro que yo te lo fácil si es por ti Hasta la mañana, na-na-na-na Caigo en tu llama, ma-ma-ma-ma Dame tu juego que no puedo resistir Yo quiero bailar así, así pegaditos Para sentir de todo lo mío porque Te quiero sentir Te quiero sentir Yo quiero bailar así, así pegaditos Para sentir de todo lo mío porque Te quiero sentir Hasta la mañana, na-na-na-na Quiero ver que te ponga, no aprendí a que una bonga Dale movimiento a esas congas, los millones los saco Nos vamos de pelea muy rato Te enseño un ver para que todo está Soy el juego que te da caos Jura a un enfermo de amor Bueno, yo parico con vaino, parico Que pase el chango y yo la que sé Baby, you're here tonight Oh, on the spotlight You'll be alright Turn this world up, I'm taking me high And I'm wrong and I believe you don't have time for your life Give it up, 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 give